Tercer y último bloque de Tocueme hoy, antes de que se venga la gente, la cantera deportiva y se viene un partido que el fútbol argentino se paraliza, se paraliza el fútbol argentino. He escuchado gente que ha dicho, viene el Boca-River y después viene este partido, antes que Independiente Racing, por ejemplo. Hay gente que pone al Clásico Rosalino como el segundo partido más importante del fútbol argentino. Gente que lo pone como primero también, Manu. Y es todo un... Mirá, yo una vez tuve una discusión con mi padre preguntándole, ¿cuál es el Clásico más jodido? Boca-River, le digo yo. Me dicen, no, Rosario es central. Es muy jodido, sí, jodido, sí. Se cae en la piña esa chica. Sí, sí. Y literalmente yo tengo una amiga que llega allá y me ha pasado un video a los policías en acción. ¡Se matan! ¡Se matan! Me dio ganas de no ir. Pero siempre, siempre, previo a un Clásico, había apretado de la barra. En este momento no se puede por el tema del COVID, más que nada, pero si no hay apretado de la barra. No, 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 pero es terrible. ¿Sabes al festejar? Estoy hablando de una persona que veía cuatro cuadras de la cancha. ¡Ah, qué! No, 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 no. O sea, son disparos todas las noches. En el ojo de la tormenta. Sí, no, no, es terrible. No, no. Disparos todas las noches. Sí, Andy. No, no, no. Disparos todas las noches. Título. No, no. No, sí. Título de crónica. Disparos todas las noches. Total, total, total. Es un clásico muy jodido. Eso es verdad. Es verdad, pero... A ver, tenemos un audio que acaba de llegar. Manu, no te lo pasé porque acaba, literalmente acaba de llegar. Lo vamos a escuchar en vivo. No, no, lo vamos a escuchar en vivo. Lo vamos a escuchar en vivo. Lo vamos a escuchar en vivo. De acá, un audio de la productora del programa. De Dani. Hay que ver qué hice. Me da mucho miedo. Vos atén tu mano para si hay que censurar algo. ¿Estamos? Va a escuchar a mí, a ver. Hola, chicos. Muy bueno el programa. Les cuento que, bueno, soy la produ y estuve con un clásico rosarino en el entretiempo. ¿Se imaginan cuál? Papá. A ver, un clásico rosarino. Tenemos un montón. El primero que le voy a preguntar es al historiador del programa, a Kevin, que es el número uno en estas cosas. Soy el Alejandro Fabri del Conurbano. No, que Fabri el otro día se mandó una. Bueno, entonces no soy Alejandro Fabri. A ver, Central Newwell. ¿Qué lo podemos llevar? Yo voy por el lado central. O sea, el negro Fontana Rosa, dámelo siempre. El negro Palma. Fito Pyle. La Corilla da Silva. Bueno, sí, vamos al lado de la música también en Fito Pyle. Del otro lado tenés a... A Pablo y Pachu. A Lito Negri iba a decir, pero sí, también. A Pachu Peña. A Pachu, Pachu. La persona con la risa más contagiosa de la República Argentina. Ya te consiguió la risa, bonga. Listo. Espera eso porque me voy a reír en vivo. Es la mejor risa de la República Argentina y es hincha de Newwell. Es fanático de Lule. Punto, punto para la Lepra en este. Punto para la Lepra. La capital de los técnicos también, ¿no? Tienes a Bielsa de un lado, Frielza para otros. Por otro lado tenés a Menotti. Pero no tenés al más grande. O sea, técnicos bien marcados. Y el más grande, el más grande no sé. Y Bilardo. ¿Vilardo de Rosario? No, no, no es de Rosario, por eso. No, Bilardo no es de Rosario. Por eso, por eso digo. Te falta más grande. Bueno, sí, sí. Sí, yo nombré Menotti, pero sí, también se puede contar. Pero tiene eso, ¿no? De que es una ciudad dividida en dos. Y arrancamos preguntando. Mucho no sale más. Estoy tomando buena dedicación. Pero por boca. Este transporte no se acuerda. Es la risa más contagiosa de todas. No estoy muy convencido. Es la risa más contagiosa de todas. Es la mejor de todas. Lejos. Lejos. Pero bueno, ya para hablar de fútbol específicamente. La primera pregunta básica. ¿Quién es más grande, Kevin? ¿Rosario o New Wells? No, Central, Central. Central es más grande. ¿Por qué? Y Central, para mí, entre los dos, tiene... Historia tiene los dos. Historia tiene los dos. Pero en momentos claves en el fútbol argentino, tiene más Rosario. O sea, el 19 de diciembre del 71, cuando Poi mete la palomita, eso es increíble. Porque todos los años los festeja a los hinchas. El New Wells también. Ah, pará, pará. ¿Tenemos las dos caras? Andy, New Wells es el más grande de Rosario para vos. No, no, no. Para mí, a ver. Es complicado. Yo no sabría decirte cuál es más grande. Pero le pregunté por qué. Porque me parece que daba bueno el debate. Es decir, porque a mí se me complicó. Yo estaba pensando, ¿qué te voy a responder si me venía la pregunta para mí? Y no sabría decirte. Y la pregunta llegó hacia vos. No tengo más recuerdo de un New Wells más campeón que Central. Yo no me acuerdo Central campeón de algo. Rosario tiene un campeonato internacional. Es el primer equipo del interior en conseguir un campeonato internacional. La Copa Conmebol de 1998 o 93. Sí, es verdad. Por ahí. Ahí está. Qué bueno que pierde la ida 4 a 0 con el Atlético Mineiro. Y que la vuelta la gana 4 a 4 en el gigante de Rollito. Y gana por penales después. O sea, es una final histórica además de todo. No es una final que pasó con arriba. No me la acordaba, no me la acordaba. Igual hay algo de razón que tiene Andy. Que dijo muy bien. Y es que New Wells tiene planteles o equipos históricos que quedaron en la memoria, ¿no? Del amante del fútbol. Cosa que Rosario no tiene tanto. Por ejemplo, el New Wells que perdió las dos veces. Que pierde la final de la Libertadores en el 88 y en el 90, si no me equivoco, 91. 90. Son planteles que son muy buenos. Vos le preguntás a tu viejo, por ejemplo, Fede, que le gusta el fútbol. Que le gusta el Huracán del 73. Y capaz que te nombra al New Wells ese. Porque mucha gente lo proclama como uno de los mejores equipos de fútbol argentino de esa época. Cosa que Rosario no tiene tantos equipos así, viste. Que vos digas, bueno, salvo el de Caudet de 2015 que era una máquina. Pero más allá de eso creo que no hay. No, obvio. Tiene jugadores por ahí en particular, Rosario. Y el New Wells, el que sea el campeón en 2004, 2005 más o menos. Porque si no me equivoco, jugaba Belucci, jugaba Burrito Ortega. Tenía un equipazo ese New Wells también. Sí, con el Gallego. Es que, ahí estás, con el Gallego de técnico. El New Wells está Martino también. Es verdad. Con Escoco. Con Heins. Tal cual. Y Maxi Rodríguez también. Se quedó ahí en cuarto, ¿no? Con el Atlético Mineiro que pierde. En semis. Un golazo de Tero Libre. ¿No fue semis? En semis, en semis. Lo que pasa es que el Atlético Mineiro tenía al jugador mágico. Tenía a la cartita. Lo tenía Ronnie. Sí, sí, sí. Si tenés a Ronaldinho en tu equipo de la Libertadores, es muy difícil para ver. Bueno, yo me acuerdo de la época de los 90, por ejemplo. Hay un hecho muy curioso. Hay un hecho muy curioso. Y este hecho hace que Rosario sea dos o tres veces más grande que New Wells. Para el termo, sí. Para el que no es fanático de ninguno de los dos. Y sí, lo pone a central como el más grande por este hecho. En el 97, en torno a apertura, juega New Wells Central, en la cancha de Central. ¿Y qué pasó? Es el famoso día. Yo sé por dónde vas. El 23 de noviembre, aclamado como el famoso día del abandono. Es feriado. En el lado de Rosario, que es hincha de Central, es feriado. Es que son esas dos semanas, tres semanas, que los hinchas de Central están con las hormonas arriba. Porque tenés el 23 de noviembre esto, y el 19 fue lo de la palomita de Poi. Que salen a las plazas a tirarse de palomita, todo como si fueran. Entonces, eso son tres semanas especiales. ¿Pero qué pasó en el 97? Central. Jugaban Central, New Wells Central. En la cancha de Central, el gigante de Arroyito. Y Central gana 4 a 0. Pero, ¿por qué es el día del abandono? En el minuto 65, se termina el partido. New Wells estaba con cuatro jugadores menos, estaba jugando con siete. Lógico, la goleada. Pero bueno. En el minuto 65, el jugador Herrera, uruguayo, se lesiona. Y el árbitro no tiene más remedio que dar por término del partido. No tenía más cambios. ¿Se puede hacer la pregunta de, ¿se lesiona realmente o no se lesiona realmente? A eso iba. Hay por algunos foros de internet, dicen, no, no, Herrera nunca se lesionó. Fingió para no seguir pasando vergüenza, porque la verdad que ese equipo no salía a caminar en la cancha. Bueno. Es famoso el abandono, es por eso. En el 2015, me acuerdo, Central sube a Twitter el minuto a minuto del partido. Como si se hubiese jugado ahí. Excelente, excelente. En el minuto 65 termina. Un Martín Fierro para ese CM, por favor. Un Martín Fierro. Increíble, increíble. En ese equipo estaba, bueno, Prilla da Silva, Sacho Podet, bueno, Russo. Russo era el técnico de ese equipo. Bueno, es gran parte del equipo que sale campeón también de la Copa Comedol. Sí, 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 sí. Pero la Copa Comedol lo saca campeón Sof, me parece. Sí, sí, sí. Ángel Sof. Que llega justo ese año y tiene que mezclar a la juventud con experiencia, porque había varios jugadores que se le habían ido. Y bueno, ahí juega a Cardet, tiene ese equipo, si no me equivoco. También hay varios jugadores conocidos que se armaron ahí en ese rosario. Sí, 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 sí. Había un equipazo. Newell también tenía un equipazo. Tenía el loco de Alíbera. Que también lo expulsaron en este partido. En el 4-0. Que no cocina tan bien el loco de Alíbera, pero... Sí. Pero era un gran jugador. Por lo que vemos en los reality shows, pregunto. Nada más. Pero bueno. No, sí, sí. Ya para ir cerrando, se juega el domingo el partido. Justo hubo un cambio de horario en estas últimas horas. Increíble. Se va a jugar finalmente a las 9. Newell, que después va a jugar el martes. Viene a jugar este jueves. Newell, muchos partidos en muy pocos días. Ya se habla de la corrupción de la Conmebol sobre Newell. Basta, muchachos. No juega nada Newell. Lo partió que ganó y empató. Tuvo una virgencita, el mono burgo ahí para no perder. Pero yo quiero saber cómo sale el partido del domingo para Andy, por ejemplo. 3-0 central. No, para un clásico rosario es un montón, te digo. 3-0 central. Estamos hablando de que abandonó. 4-0. 3-0. Es mucho, ¿no? Es un montón. A ver, para. Tiene que ser un muy buen partido. Mano, ¿querés dar resultados también? No, 1-0. ¿Quién gana? Central. Central. Kevin Flores, ¿resultado para el día domingo? Gana 1-0 central y Chivengüencha le va a gritar los goles a la cara a Kiko. Uy, qué duelo que nos quedó afuera. Kiko contra el Chivengüencha. ¿Quién gana? ¿Kiko o Chivengüencha? No, Kiko. Kiko tiene más escabio. Andy. ¿Kiko o Chivengüencha? Uf, Kiko. Vamos con Kiko. Sí, sí, creo que... Chivengüencha. Vamos con Kiko, vamos con Kiko. Yo también voy con Kiko. Y el domingo, gente, no se pongan nerviosas que el partido, sabemos todos, que termina 0-0, 1-1. Un partido cerradísimo, horrible. No va a pasar nada. Por ahí... Tengamos fe. Tengamos fe en que haya un expulsado, aunque sea. Que se den. Por lo menos si van a jugar mal al fútbol, que se den. Me quedo con eso. No, 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 no me suspenden el partido. Yo me quedo con eso. Pero bueno. No, está bueno. Vamos a ir cerrando entonces el programa de este viernes. Ya me hacen la seña de basta. Muchachos, salgan. Salgan del aire, no lo queremos escuchar más. Se vienen los chicos de la cantera deportiva. Kevin Flores, Andy Berrengia, Daniela de la Chaux en la producción. La voz del pueblo joven en la operación técnica. Mi nombre es Federico Marqui. Y como digo siempre, tuvimos toda la información de fútbol de 8 a 9 y de 9 a 10. Quédense con la cantera deportiva para toda la información de deporte. Hoy de la Tortuga, ¿vamos a hablar algo? Sí, sí, sí. Obvio. Vamos a hablar bien. Vamos a hablar de la Tortuga. Con Campasos. Viene Babil Dosa. También se llena de argentinos la idea. Me gusta, me gusta. Me encanta. Me encanta. Así que lo dejamos con ellos, con los chicos de la cantera deportiva para hablar de deporte. Nos reencontramos el viernes que viene.